Me antoje de ensalada y he hecho esta delicia. Espero te guste. Tenía un maíz dulce congelado en mi nevera y lo voy a usar. Lo pongo a hervir 5 minutos. Para esta receta puedes usar maíz en lata. Mientras hablando el maíz, cortaré una cebolla de huevo rojo. Lo haré en cubos pequeños y después la pondré por 5 minutos en agua bien caliente, con el fin de que no quede picante. Luego, picaremos un pimiento rojo grande. Este también lo picamos en cubos. Escurrimos el maíz y lo agregamos a un bol. Inmediatamente agregamos la cebolla roja. Y también el pimentón. El siguiente paso es picar finamente un manojo de cilantro. Mientras avanzamos en el proceso, aprovecho para enviarle un saludo a nuestros suscriptores de YouTube. Un saludo para Teresita Reyes, Renzo Molina y María Hernández. También un saludo especial para nuestros seguidores en Facebook. Un saludo para Nancy Díaz, Beatriz Marín y Valeria Castillo. Gracias por vernos. Integramos con los demás ingredientes y añadimos jugo de limón. Pueden ser unos 3 limones. También añadimos sal al gusto y mezclamos nuevamente. Te cuento que esta receta me encantó. Espero que la prepares y sea de tu gusto también. No olvides compartir nuestro contenido y déjanos un comentario. Lo leemos todos. Listo. Llegó la hora de emplatar. Acompaña el plato que desees con esta deliciosa receta. Gracias por vernos. Si aún no nos sigues te invito a suscribirte o seguirnos y activar las notificaciones. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Hasta pronto. Llegó la hora de emplazar. 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 ¡Gracias!